Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 y otro cada minuto que son 60 segundos. ¿Qué tengo que hacer? El número que busco es cuando vuelven a coincidir y coinciden. El número que busco que es mayor o menor. Si un faro se enciende cada 12 segundos, ¿cuándo va a coincidir? ¿A los 6 segundos con estos dos? Si estos todavía no se han encendido. Tiene que ser mayor. ¿Y si es mayor, qué tengo que hacer? 12 es 2 al cuadrado por 3. 18 es 2 por 3 al cuadrado. Y 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Yo para hacer el mínimo común múltiplo cojo todos los números que hay, el 2, el 3 y el 5. Y busco el máximo exponente. De 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5. Y daría 160. 160 es el mínimo común múltiplo de los 3. ¿Qué tiene que ser mayor? ¿Qué tiene que ser mayor?